Hola, mi nombre es Carlos Ramírez, zorromono. En 2018 participé en las residencias artísticas de Tabacalera Cantera junto a cinco artistas más. Durante la residencia desarrollé el proyecto Sacrificio a los nuevos dioses, una instalación monocromática que estaba compuesta por 90 metros lineales de tela e intervenidos con pintura, silografía y tipografía para generar una composición mural e intervenir también en los espacios de los lavabos como si fuese una pila de sacrificios. El espacio de Tabacalera no es un espacio cómodo, por así decirlo, es un espacio que tiene mucho carácter y por ello es tan interesante el realizar la residencia en el espacio específico donde se va a desarrollar la obra y exponer la obra, porque tiene muchos recovecos y es muy interesante. La pandemia me pilló en La Rioja realizando un proyecto artístico de investigación de calle de la periferia que tuve que pausar hasta la vuelta a esta nueva normalidad y en este momento ando desarrollando mi trabajo en mi pueblo natal en la parte superior de la cooperativa agrícola de Nalda, un espacio que tenemos de coworking rural, otros artistas de aquí de La Rioja. Y nada, esperemos vernos pronto y un saludo.